Esto es Atorrey, miren Atorrey todo está inundado, eso es Atorrey completo, ese es el espresso La Piñera, todo eso está inundado, todo La Piñera está inundado. Por Torrecibele, por Buseda, todo eso está inundado. Todo eso está inundado, carros flotando, así que no sacan para La Piñera o para nada, todo está inundado. Pero aún así, yo le creo a Dios.